Hola, soy Juan Venegas, soy de la Selección Paraguaya, soy delantero y creo que hoy tuvimos un partido bastante difícil, sabíamos que Chile viene a ganar todos los partidos y nosotros veníamos ascendiendo y creo que con respecto al torneo nos dejó muchas cosas por desear, nos dejamos con muchas expectativas acerca de nuestro juego porque los primeros partidos por falta de concentración, por ciertas cosas que nos faltaron, no pudimos hacer un buen torneo, pero creo que me voy conforme con el resultado del equipo y creo que tenemos muchas cosas por mejorar, como también tenemos mucho potencial, tenemos un equipo bastante joven y creo que podemos darle pelea, creo que estoy muy contento por el equipo sinceramente, fue un excelente torneo, muchos venimos de tener nuestro primer torneo internacional y creo que fue una linda experiencia y creo que para más adelante tenemos Paraguay para luchar por el podio. Acá todo eso que dijiste, es un equipo joven, aguerrido, pero que ha dejado todo en el campo, ¿no? Sí, la verdad que corrimos hasta las huchas que parecían ya que se dan por perdidas, pero vamos a darle lucha, creo que esto recién comienza, somos demasiado jóvenes y creo que tenemos mucho potencial además. Mandan un fuerte saludo a todos. Y le mando un fuerte abrazo, saludo a mi familia y a toda la gente linda de Paraguay. Vamos muchachos, nos movemos.